El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Martes de la primera semana del tiempo ordinario Salmo 8 Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos Que admirable es Señor y Dios nuestro tu poder en toda la tierra Que es el hombre para que de él te acuerdes Ese pobre ser humano para que de él te preocupes Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos Sin embargo lo hiciste un poco inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando sobre las obras de tus manos Y todo lo sometiste bajo sus pies Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas Todos los animales salvajes y las aves del cielo Y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tu Hijo el mando sobre las obras de tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos